Así que yo creo que lo próximo que se vendría en un tiempo un poquitín lejano yo creo, no sé cuándo, se viene la colectiva. Más adelante le iré dando los nombres de los amigos, colegas que me han confirmado su participación y que me están apoyando en ese sentido y ellos saben que todavía no se puede hacer como se debe. Así que ahí vamos a ver, creo que va a ser un bonito evento esa colectiva. Les agradezco mucho todo el apoyo a todos y cada uno que han tenido con mi antigalería Florcín.